Miguel Murillo, director del Consorcio López de Ayala, ha presentado en rueda de prensa la programación navideña que ocupará desde el día 11 de diciembre hasta el próximo 7 de enero. Habrá música, danza, teatro, villancicos, un claro ejemplo de la gran variedad que podremos encontrar este año. Pero ¿quién mejor para contarnos esta programación que el propio Miguel? Del núcleo de programación del Consorcio López de Ayala de cara a las fiestas navideñas, un periodo que abarca aproximadamente desde el día 11 de diciembre de mañana al día 7 de enero. Y anunciar que es un programa que fundamentalmente tiene un objetivo y es que aparte ya del consumo normal de esta época del año, consumo material y comercial, tenemos un eslogan siempre que es también se puede regalar cultura. Vamos a abrir precisamente mañana miércoles día 11 este programa con el concierto de las escuelas municipales de música de Badajoz en el que más de 100 alumnos vendrán a mostrar, a realizar sus trabajos en música a partir de las 7 de la tarde. Del 13 al 15 llega un clásico de las navidades en Badajoz que es ya el 16 encuentro de corales hermano Daniel que organiza el ayuntamiento y que este año el viernes va a contar con dos corales, la coral municipal de Azuaga y el coro Amadeus de Puebla de la Calzada. El sábado 14 vendrá la coral Cantorey Tocosuelo de Alarcón y la orquesta de Plectro el Micalet de Liria. Y el domingo 15 será el concierto de Navidad dentro de las jornadas del Corales Hermano Daniel con el gran concierto de Navidad de Voces Aureas de Badajoz y la banda municipal de Badajoz que también trae un elenco importante ya de figuras musicales. El día 1 de enero abrimos con el concierto extraordinario de Año Nuevo. Son ya también 20 años de apertura del nuevo año con el concierto de Año Nuevo y por segunda vez, por segundo año consecutivo, lo va a hacer la Orquesta de Extremadura dirigida por Álvaro Albiac. El lunes día 6 de enero tendremos la tradicional Gala Strauss que todos los años llena el teatro de aficionados. Es el concierto de Reyes llamado Gala Strauss porque también la familia Strauss va a ser la protagonista. Viene el ballet, todos los valses se van a interpretar por parejas de ballet y viene la original Johann Strauss Orquestra que es la encargada de llevar a cabo el programa de ese día. Y el martes 7 de enero como cierre ya de la programación de Navidades otro clásico, el Lago de los Cisnes, pero viene en esta ocasión de la mano del Tchaikovsky Nacional Ballet de Rusia que es una gran formación también rusa, más de 40 bailarines en escena, orquesta y con esto vamos a cerrar esta programación y a partir de enero empieza otra etapa.